ahora nos falta por ver este sensor que es el hcsl04 este sensor es un sensor ultrasonico que significa que él tiene un emisor un receptor y el transmisor emite un pulso ultrasonico y el receptor mide cuánto se demora y con eso ya mide la distancia o sea mide cuánto tiempo se demora en rebotar sobre la superficie y con eso ya mide la distancia eso es muy útil para todo lo que tiene que ver sensores digamos de presencia también de basales de obstáculos para robots medición de nivel de tanques entonces es muy útil para todas las ocasiones en este caso vamos a mirar cómo sería el código simple pero no tan simple pero digamos el código para manejar este este es el sol y de acuerdo al sensor para tomar alguna decisión entonces básicamente este sensor tiene tiene entre cuatro terminales en el alimentación psc tiene tierra tiene un pin que se llama trigger y el otro que se llama eco el trigger es el que dispara el pulsador el pulso perdón y el que es el que lo toma para poderlo procesar por el arduino esto esencialmente éste evita el disparo y éste lo escucha y con tenemos un regulador o algo así es el regulador y los otros dos van a los digitales del micro miren que este naranja este naranja que es el trigger va a un pin que tiene capacidad de WM esto para que pueda generar el pulso de forma automática digamos sin modificar digamos las librerías y todo eso entonces siempre va a requerir 2 2 conectores digamos 2 pines del arduino por cada sensor ultrasonico pero cuando puedo conectar pues yo conectaba hasta 5 sensores ultrasonico en este aparato y nos ha ido bien de esto a descargar en estos sensores normalmente en las librerías de arduino en el de hasta 50 centímetros hasta hasta 5 centímetros pero porque es 5 centímetros porque estos sensores a partir de 5 centímetros cuando se van ligando a 2 se van poniendo o atiendo detección errónea porque a veces ya los ángulos no lo no permiten que el que el sonido golpee bien el elemento y todo el cuarto entonces normalmente se manejan desde más cercano de 2 centímetros hasta lo que podríamos decir alrededor de 50 centímetros si vos ya no trabajas con el código como trabajar puedes darle más alrededor de 2 metros pero eso depende que ya a partir de 70 a 70 hay que empezar a medir bien a ver si el sensor permite hacer eso algunos modelos y otros no pero los con seguridad de 60 a 70 a de 5 perdón de 5 centímetros a 70 centímetros o como la seguridad pues la otra lo puedes extender hasta 2 centímetros listo entonces para poder manejar este sensor en un código este que está acá ese es un ejemplo en el cual yo puedo coger y tomar y medir la distancia transmitir el por el puerto serial al computador y puedo medir la distancia los momentos de esos trónicos son muy buenos una fiabilidad para eso entonces vamos a empezar a mirar cada uno de estas líneas para que veamos cómo es que se maneja entonces para eso por acá entonces aquí por ejemplo tenemos declaración de variables entre tenemos el pin echo el pin trigger aquí le decimos los pines el cual va a estar entonces es muy importante normalmente uno le pone los nombres así como está pin echo y pin trigger los tomás con los pines porque a veces no se le confunde entonces entregar la cosa normalmente uno le da dos nombres simplemente dice que es una constante que eso va a cambiar y le dice aquí digamos tengo otros dos que es de acuerdo a si yo quiero conectar otro quiero conectar otro cuando digo voice setup aquí ya empezamos primero la parte de comunicación lo que ya habíamos visto para poderlo comunicar con el puerto serial tengo que darle la velocidad y en este caso sería 9600 pero la puedo cambiar si lo puede cambiar pero por ahora se puede quedar así después vienen los modos de los pines bien que el pin el pin echo viene como entrada el pin trigger es porque él tiene que tomar como lo dijo el tiempo que se demora en copiar y el trigger es porque para poder emitir el pulso por el pulso ultrasonico aquí tenemos un interés en que el motor como una cosita y ya empezamos acá a mirar pues digamos el código está muy bien escrito entonces tenemos acá que envía el pulso entonces envía un pulso por dos microsegundos después él lo que arranca con 2 lo apaga y lo único que hago es que divido ese tiempo por por este coeficiente que 58 con eso ya me da exactamente el aire listo pero la distancia que tengo de acuerdo a lo que me devuelve esa superficie en el aire listo ya con eso simplemente aquí lo estoy imprimiendo imprimiendo distancia aquí simplemente sería por ejemplo la carga de centímetros y aquí estoy utilizando una cosita como para para indicar que la distancia por ejemplo sea menos de 15 cuando ven aquí se prenda cuando no es uno de 15 entonces yo a mirarlo a simular vamos a ver ahora me está midiendo 160 centímetros entonces aquí pueden ver que tengo acá una bolita bolita simboliza lo que estoy midiendo porque él también digamos tiene un rango de cono y me puede detectar ese es el otro problema otro problema no, sino que siempre puede tener un área muy grande entonces mira que si yo lo muevo aquí las características van cambiando están en pulgadas y en centímetros entonces yo lo puedo mover aquí y él digamos más o menos me va variando yo por ejemplo que me está midiendo 1.050, 1.050 un nivel es muy bueno pues digamos yo tengo un buen resultado con estos sensores y lo voy a ir acercando y cuando esté por debajo de 15 debería aprender a hacer lecitos pero acá está sube apaga y entra listo entonces ¿para qué sirven los suresores? esencialmente para medir distancia te voy a ir acercando si te pede a un poco de grado de la industria y te pede a un poco de grado de la industria y te pede a un poco de grado de la industria